Muy buenas chicos y bienvenidos a Entre colores que es un mapa para Minecraft 1.10 creado por ThickGamerPro lo tendréis en la descripción Justamente el link al canal Al twitter de este chaval y chicos Pues vamos a jugarlo Me ha dicho que está ambientado En portal, entonces Eso me ha convencido para querer jugarlo Directamente y esperate que Esto es un guante, pero esto Para que es el guante, no tengo ni idea pero Ah es verdad que no me he puesto en esos packs Es cierto, vale 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 vamos a ello Vale vamos a ponerlo, está por aquí Ya decía yo, digo una vez veanla Con el nombre de guante, que cosa más rara Pero bueno vamos a ponerlo Es que no me acordaba Que tenía que ponerlo, ay ha cambiado Uy como ha cambiado todo, vale ahora Ahora si que se ve que es un guante Pero está al revés Está al revés, pego con la mano al revés, no me pasa nada No pasa nada, yo pego ahí Derechazos buenos, vale vamos a ver A donde tengo que ir, instrucciones, vale Ahí, ahí es donde tenemos que empezar Hola soy ThickGamer, antes de jugar asegúrate De tener el renderizado de más de 7 chunglos Tengo, ahora es saber que hay 8 easter eggs Y la zona que pongo solo Las de jugar, solo O no funcionará, vale que no se puede jugar en multijugador Vale, la zona de pvp tiene entrenamiento Y apocalipsis, si veo Que el mapa llega a 10.000 descargas Hago una segunda parte, para saber cuantas lleva Pregúntamelo en twitter, arroba ThickGamerPro Bueno pues aquí lo tenéis también De acuerdo, entonces que hago Me tengo que meter por aquí Aquí Vale, es como que he entrado por un sitio Y salió por el contrario Pero que es lo que hay que hacer Porque no tengo ni idea Vamos a ver, aquí hay un montón de botones Si le doy aquí Y esto Espérate Es que no sé que hay que hacer He hecho un huevo El huevo No se puede Mover a ningún sitio Vale, no se trata de mover el huevo Si le doy a este botón, que pasa Que me vuelvo otra vez para atrás No tengo ni idea A ver, vamos a venir otra vez para acá De acuerdo Eh, aquí hay un portal Si me meto por aquí Ah, salimos por arriba Y ahora que Ah, vale Puedo venir para acá Y darle a esto Y parece ser que Ah, vale, vale Hemos terminado una prueba Es como va por prueba la cosa esta De acuerdo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si le doy a esto Engancha el gancho en las anillas Y da un salto para colocarte Ah, vale El gancho La caña de pesca, ¿no? Vale Oh, que guay Uy, como mola Vale, hacemos así Saltamos Perfecto Vamos ahora Allá, creo yo, eh Me da a mí que sí Vamos allá Muy bien Uy, madre mía Vale, pues ahora lo voy a hacer, eh Una Dos Y tres ¡Vamos! Sí Sí, sí, sí Perfecto Muy bien Le doy aquí Y terminamos el nivel Bien Genial Uy, madre mía Lo que me ha costado este, eh Vamos al segundo Al tercero que diga Esto es un parkour Vale, pues nada Si Hostia, lo malo Es que después no puede ver Lo que hay debajo Claro, como son bloques blancos Pues Está un poquito complicada la cosa Tampoco demasiado, eh Tampoco demasiado Lo que pasa es que si tiene que saltar A un bloque Que está un poquito más abajo Para poder saltar Que está justamente arriba Pues ahí está La dificultad Que seguramente habría algún bloque Cerca De mí A donde yo podía haber saltado Y no lo he visto Ah, pues no Pues no lo hay Tengo que saltar aquí Sí o sí Vale Vamos Ok Veníos para acá Ahora saltamos aquí abajo Saltamos acá Un poquito más Ya nos falta muy poquito, eh Nos falta muy poquito, chicos Aquí ¿Y ahora qué? Me pone Está ahí el gancho Pero no tengo caña Hay un gancho Pero yo no tengo caña Claro, es que tienes que haberle Haberle dado ahí abajo Para haberlo pillado Verdad Vale Estamos otra vez aquí arriba Le damos al gancho Vamos a ver si somos capaces De colarlo No lo cuelo, eh Igual desde aquí Y si me adelanto un poquito Un poquito solamente Vamos a ver ¿Cómo lo hago? ¡Uy, madre mía! ¿Qué ha pasado ahí? Vale Ahí hay que colarlo bien, eh ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Hostia, qué mal! Vale Vamos a hacer las cosas bien, eh ¡Bien! Vale Hemos pasado Hemos pasado Y ahora esto Espérate, espérate Me voy a quedar enganchado Por si eran moscas, eh Vamos a bajar poquito a poco Ok No me quiero matar Así que vamos a esperar Recuperar otra vez la vida Antes de seguir bajando Ok Bajamos Hasta aquí Y ahora Poquito a poco Ya Bueno, ya estoy enganchado O sea que ya Hay que ir bajando Poco a poco Sin matarse Caigo en el... No Ni en el rojo ni en el azul En el negro Aquí en medio ¡Oh, no! ¡No! O sea que básicamente Tengo que bajar Sin matarme Pero es que Es muy complicado Vale Supongo que no hace falta Que esté enganchado aquí Vamos a ir bajando Poco a poco Y intentando hacernos Un mínimo de daño Vale Más o menos estamos Me tiro aquí No me muero Muy bien Por aquí todo genial Por ahora Caemos otro de aquí Caemos otro de acá Y ahora ya Ahora ya Si que así Hay que elegir O el naranja o el azul Porque tirarme Tirarme al negro No es una opción ¡Ah, vale! Perfecto Hemos caído Ah, si nos metían Por el azul Salió por el naranja Está guay Y nos hacemos El tercer nivel Vamos al cuarto A ver que es lo que nos prepara esto Vale Le damos a esto A ver Nos da tres perlas de Usa la gema de teletransporte Para cambiar de habitación O sea que ¡Ah, vale! Que eso va a una habitación diferente Así que venimos por acá ¡Uy, espérate! Que no corrió Vale Podemos venir por aquí Y lanzamos la perla Para cambiar Vale Estamos en una habitación nueva ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Hemos venido por allí Por supuesto Entonces Ahora hay que venir Hacia allá Y por aquí No sé qué habrá aquí dentro Pero Es que no sé Si tengo que meterme aquí O Tengo que enviar La La perla Hacia Hacia acá ¿Qué es lo que es esto? Un huevo O sea Es un easter egg, ¿no? Si lo rompo, ¿qué? Ah, vale, vale, vale Que tengo que romperlo Pues entonces antes me encontré uno Y no lo llegué a romper Pero bueno Da igual No pasa nada Eh ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Me tiro aquí? Vamos a ver Si me tiro aquí, ¿qué? Eh Creo que lo he terminado Sí, lo he terminado Perfecto Aquí tenemos Otro de los easter eggs Lo que pasa es que esto no lo puedo romper Y aquí tenemos Nivel Quinto Le doy acá Me da Entrenamiento con pistola Apunta justo al centro Vale Si disparo aquí Pues No No pasa nada, ¿no? No estoy seguro Igual hay un botón o algo Pero Pero ni idea Vale Disparamos Allá también Voy a utilizar El zoom de Notifying Que espero que no sea Trampa O que no estoy conseguida Trampa por el creador Del Del mapa Un poquito más al centro Por si la he buscado Que no existe un botón O lo que sea Que haya ahí Bueno Y Otro Que en este caso Va para allá Le he dado a todos Eh ¿Y eso? Tengo que matar al murciélago A ver Madre mía Muérete ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vuelve Vuelve Uy madre mía Que se me va Vente por aquí Vente por acá Sí Oh Vale Había que matar al murciélago Vale Bien Tenemos otro nivel hecho Vamos al siguiente A ver que tenemos por aquí Y esto un laberinto A ver Vamos a ver que Laberinto Nada del otro mundo Vale Pues nada Como siempre Toda la derecha Menos por aquí Porque creo que es por aquí ¿No? O igual por acá ahora No Por aquí no es Por aquí desde luego que no Pero aquí hay algo Aquí hay algo muy raro Este bloque es diferente Pero bueno No No va a ser este No va a ser esta parte De acuerdo Venimos por aquí Y vamos a meternos Por aquí ahora A ver No Por aquí tampoco Por aquí a la derecha Nos metemos por acá Y vamos a ir todo a la derecha Ahora No Derecha aquí no es Aquí Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De ser por aquí Por esta parte Vale Genial Ahí tenemos el botón Y terminamos Vamos al siguiente nivel Cada nivel parece que Tiene una finalidad diferente Y una mecánica diferente Y no se repiten Eso está bien Llega al final Con los efectos activados Oh madre mía Yo no ya Voy tarde Voy tarde Oh dios mío Cuanto mareo Vale Le di Si Lo conseguí Lo conseguí Vamos al siguiente A ver Que hay que hacer aquí Llega al final Guiándote por el mapa Mmm Pero Como me guío Por el mapa Ah vale La zona oscura esta Vale Pues nada Vamos a ir al final De todo Venimos Hacia aquí Que ya estoy viendo algo Y No Es el principio otra vez Jejeje A ver Venimos acá Y ahora Hacia esta zona Un poquito más aquí Vale No No me deja ir para adelante Ah vale Porque había una barrera aquí O algo Y ahora Por aquí más o menos Deberíamos ver Ahí está el botón Genial Siguiente nivel ¿Qué es esto? Parkour mareado No Otra vez No Y además Encima negro Oh dios mío Oh dios Oh dios Soy un crack Del parkour mareado ¿Eh? Vale 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 Ok Oh Que crack Que crack Estoy hecho Vamos al siguiente nivel A ver Esto que es Dropper con elitra No es difícil Vale O sea que simplemente Tengo que caer Sin morir ¿No? Eso es fácil Vamos a ver Me puedo sacar sin problema No hay ningún problema con eso Uy madre mía Vale No pasa nada Eh no 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 Que se abren No me he matado Ah no Pero tenía que caer en medio Vale Que bien Ok Vamos a darle otra vez Ponte la litra Ah vale Es que la litra No No duran para siempre No puedo tardar demasiado En En Abrirlas Vale Vale ¿Y ahora qué? Vale Oh dios mío Oh dios mío Que bueno soy Es otra Es lo que hay A ver No Un laberinto Otra vez Desde aquí Este laberinto Ya es un poco más difícil Mira arriba No si ya Si ya 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 me he dado cuenta Ya me he dado cuenta Que había que mirar arriba Pero Pero bueno Venga va Vamos Vamos a ello Espérate Yo que tengo que ir Por la parte negra O por la parte Blanca No tengo ni idea Bueno por la parte negra De acuerdo Vamos a ir para acá Tengo que llegar ¿A dónde? No tengo ni idea Donde está la salida Eh Pues estuviera por aquí Bien Pero es que no tengo ni idea De dónde está No creo que esté aquí Creo que estará Aquí delante Pero primero Habrá que venir por aquí Vamos para acá Seguimos A esta zona Y yo intuyo Que Estará por aquí Debería estar por aquí ¿No? Vale Aquí hay un easter egg Vale El easter egg está aquí Pero claro ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está salida El laberinto? ¿Y de dónde vengo? Vengo de allí Vengo de allí Y no sé a dónde voy No tengo ni idea No tengo ni idea De a dónde voy Vamos a ver Igual por acá Puede ser que aquí Está la salida Ah Dos botones Sería este Vale Listo Perfecto Bien Siguiente nivel Apunte dispara Lo mismo de antes Uno Dos Tres Eh Cuatro Voy a tirar un poquito más Al centro ¿Vale? Cinco Y supongo que Tendrá que salir Otro murciélago Por ahí En algún sitio Ah no Ahí hay otro más Ahí hay otro más Un poco más arriba Un poco más arriba No tanto Un poquito más abajo No Un poco más arriba Un poco más arriba No tanto Madre mía A ver Ahí Pero soltando No ¿Cómo lo hago? No Desde aquí no va a ser Desde aquí quizás Desde aquí quizás Levanto un poquito más Levanto un poquito más Desde aquí a lo mejor Más arriba Más arriba ¿Qué va, eh? ¿A dónde estoy dando? Pero Ahí ¿Estáis viendo dónde están caídos todas? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya veremos Ah Y ahí hay otra ¿No? Aquella es otra Puede ser, ¿no? Sí Sin duda es otra ¡Eh! Lo he conseguido Perfecto Vamos al siguiente A ver ¿Esto qué es? ¡Corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios, qué susto, tío! ¡Madre mía! ¡Qué susto me ha dado! ¡Colega! Ya estoy muerto 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 Pero muertísimo Muerto, no Muertísimo ¡Madre mía! ¡Qué susto me ha dado, colega! ¡Qué susto me ha dado esto! Vamos a ver Vamos a darle otra vez, ¿eh? ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos! ¡Sigue por aquí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez, no! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sí que es imposible! ¡Esto es imposible, tío! ¡Esto es imposible! ¡Madre mía! Esto me lo llevo, por lo menos No me lo voy a llevar De eso no me lo voy a llevar Porque me muero Pero bueno Vamos a volver otra vez ¡Venga, ya! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Me dejo los easter eggs! ¡Me da igual los easter eggs! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no, 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 no! ¡Otra vez no! ¡Oh, tío! ¡Otra vez no! Toma, 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 toma Que continúo, continuamos chicos Oh, madre mía Oh, madre mía, me he atrapado Al menos no me estás siguiendo No me estás siguiendo Oh, sí, 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 sí Pero sal de aquí, hombre, sal de aquí Vale, vamos por acá Venga, tú puedes Dale ahí, oh, madre mía Oh, madre mía, los he timado de una manera Uh, Dios mío ¿Esto qué es? A ver Si no eres bueno en parkour, me estoy despidiendo Y me echa directamente ¿Esto qué es? Es que si le doy Me saca Eh ¿Qué? A ver Esto es muy random Esto es muy random, tío ¿Cómo va la cosa? Es que si le doy me echa ¿Vale? Pues yo tengo una idea Eh Qué bueno soy el parkour No pasa nada, eh No pasa nada Si fallas aparte del mapa ¿Qué le voy a hacer? Aguanta el máximo tiempo posible ¿Cómo que aguanta el máximo tiempo posible? Oh, Dios Vale 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 Muy bien Muy bien O sea que Esto Esta es la prueba Esta es la prueba Pues nada Vamos Vamos Oh, Dios Están cayendo ya Están cayendo ya Rápido, rápido, rápido Oh, Dios No, no, no Eh ¿Qué ha pasado? Creo que lo conseguí, ¿eh? Creo que lo conseguí Sí Esta es otra prueba Esquiva los proyectiles ¿Cómo? ¿Qué proyectiles? ¿Qué proyectiles? ¿Qué me cuentas? Si no veo nada No, no, no veo nada De verdad No, no veo Absolutamente nada Solo veo esto Y no sé De qué proyectiles me habla No tengo ni idea, tío ¿Qué me cuentas? Voy a darle otra vez, a ver Yo le doy Pero sobre proyectiles no sé nada ¿Eh? De verdad No tengo ni idea Estoy viendo un botón Ahí delante En algún sitio ¿Qué es esto? Uy, madre mía Oh, Dios Vale, ya sé de qué va Ya sé de qué va Ahora ya sí lo sé La cosa es que esto Me lanza proyectiles Y tengo que intentar que no me dé Pero Es que esto se abre y se cierra solo, ¿no? No Sí Cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a por esto Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¿Y esto qué? A ver Lucha Vale Oh, Dios mío Espérate Que hay algunos que disparan Si veo que se disparan entre ellos Todo funcionará genial Vale, vale, vale Tú dispara Tú dispara Que ya irán a por ti Vale Dale, 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 dale Oh, Dios mío Oh, Dios mío Vamos Vamos Venga, 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 venga Uno menos A ver, se mueren estos Madre mía con los zombies, ¿eh? Venga, venga, nos queda solamente uno Y el arquero Vamos a por él Perfecto Lo tenemos Y vamos a la última prueba A ver Vamos a ver ¿Qué hay que hacer? ¿Sabes lo que es un elitra jam? Pues estaba a punto de saberlo Un elitra jam O sea que tengo que llegar hasta ese lado Con la elitra Eh Vale ¿Qué pasa? Que si no llego Oh, que tengo que dar la vuelta Madre mía Madre mía Vale Venimos aquí Damos la vuelta Venimos allá No No me sale Una vez más Vamos a ver Pasamos por aquí sin problema Ahora venimos hacia acá De acuerdo Vamos A esta zona Y Hemos llegado Perfecto Lo tenemos todo hecho Y ahora si le doy aquí ¿Qué pasa? Vamos a ver Eh ¿Esto qué es? Hola Manu Soy CiccMPro Te doy las gracias por haber jugado este mapa Espero que te haya gustado Si así Háblelo saber por Twitter o por YouTube Más y mejores mapas se acercan Oye pues Genial CiccM Ha estado bastante guay Como veis Pues Ha hecho un mapa Con diferentes pruebas Y además Esto de aquí Es el PvP Claro Esto es para jugarlo en multijugador ¿Vale? Eh No hay track on easter egg Vale Ahora ya si que lo entiendo Kit OP Arena Kids Aquí tenemos Grebas claras Grebas oscuras Espada oscuro Grebas oscuras Y grebas claras Bueno Como veis chicos Eh Está muy guay el mapa Está muy completo Y esto sirve tanto para single player Como para multijugador En este caso se puede jugar en multijugador Lo que pasa que Me había hecho la picha un lío La verdad Y no sabía que es lo que estaba comentando antes Pero bueno Ahora ya si lo sabemos Ya hemos visto como es el mapa Está muy chulo Gracias ti por mandármelo Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Bye